bien entonces recomendamos recomendamos entonces crear nuestras cuentas acá y realizar en este caso nuestras búsquedas de ya sea de libros electrónicos ya sea de papers o de otro tipo de publicaciones dentro de estas bases de datos y una vez que nosotros busquemos esta información nosotros de alguna manera tenemos que organizar esta documentación porque ahí vamos a encontrar un montón de información también no importa la cantidad de filtros que nosotros hagamos esa información después lo tenemos que organizar de alguna u otra manera la forma más fácil para nosotros posiblemente va a ser utilizando los favoritos del y dentro de los favoritos agregar marcadores verdad y la ventaja que tenemos con el chrome en este caso es que podemos crear un usuario que sea del crón propiamente dicho y si entramos en otra computadora que no sea la nuestra pero si ingresamos con nuestro usuario de chrome en este caso entonces podemos tener acceso a todos esos marcadores la otra herramienta que nosotros proponemos es utilizar en este caso evernote que es en este caso una herramienta que nos va a permitir almacenar hasta 60 megas de información mensual esta herramienta nos va a permitir organizar nuestros archivos y también nos permite compartir en este caso estos archivos con otros colegas por ejemplo para que puedan tener acceso a los archivos que nosotros guardamos dentro del sitio del conocido también hay otro otra herramienta que se llama mendeley que realmente es una web social de investigadores entonces yo les recomiendo también que descarguen el mendeley para todos aquellos que todavía no lo tienen algunos usan sotero que es un gestor de referencias bibliográficas también pero el mendeley te da la posibilidad de aparte de tener tu gestor de referencias bibliográficas dentro de tu computador lo puedes sincronizar con tu cuenta en este caso dentro de esa web dentro de esta red social y dentro de esa red social también están otros investigadores donde uno puede crear redes con otros investigadores con otros docentes y compartir información pero no solamente compartir información uno le puede en este caso escribir a uno de los investigadores que están dentro de esa red y solicitarle por ejemplo su trabajo de investigación si de repente no lo puede conseguir normalmente el investigador te envía esa información la versión preprint en este caso pero es una versión que te va a servir a vos en este caso dentro de tu trabajo y obviamente después lo vamos a tener que citar dentro de nuestro trabajo entonces consideramos que esta herramienta que aparte del evernote la otra herramienta fundamental para nosotros es el mendeley el como le dije una web social si lo llevamos al ámbito de web social pero como gestor de referencias bibliográficas nos permite también organizar nuestro documento y hay otra ventaja con el mendeley porque también te permite sincronizar con tu con tu microsoft word entonces si uno va a hacer una cita por ejemplo de un material estando trabajando dentro de microsoft word por ejemplo entonces uno hace referencia primero define el el estilo que va a utilizar si va a usar apple si va a usar y triple si va a usar iso si va a usar vancouver etcétera uno define eso y de acuerdo a eso él te va a ir citando verdad con la forma correcta digamos por un lado y por otro lado cuando uno termina de digamos su trabajo de generar la bibliografía automática teniendo en cuenta el estilo que uno elige entonces es una herramienta muy útil esto es esta parte es realmente es para cumplir con la primera fase de lo que sería nuestro rol de curador de contenido que es la de buscar información separar el digamos el grano de la paja y solamente tomar la información que nosotros que a nosotros nos va a servir y gestionar esa información luego en la segunda fase del rol de curador de contenidos en la fase en la cual nosotros tenemos que analizar esos documentos y a partir de ese análisis empezar a trabajar nuestros materiales que sería lo que estamos haciendo en este momento con en este caso con los compañeros docentes porque hoy nosotros en ingeniería software 3 por ejemplo estuvimos compartiendo nuestros documentos y la profesora también compartió con nosotros estuvimos mirando corrigiendo algunas cosas entonces a partir de ahí empezamos a agregarle cosas y estamos trabajando en esa parte de elaboración del material luego en este en un la público luego viene la publicación en sí sí y la publicación en este caso lo podemos hacer de diferentes medios podemos usar en este caso un blogger por ejemplo un blog podemos tener un blog por ejemplo para publicar nuestro trabajo podemos en este caso publicar en 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 el grupo de facebook que tenemos ahora con con los compañeros si acá dentro del grupo de facebook en este caso del curso podemos compartir en nuestra cuenta de twitter con el hashtag que ya está dentro del curso o también podemos compartir en otras redes sociales tipo lindin o de repente hay algunos hay otra red de investigadores por ejemplo que donde uno puede también compartir su trabajo que en este caso sería riser gay por por dar un ejemplo nada más entonces uno en la segunda fase lo que nosotros vamos a hacer a analizar y vamos a tener que elaborar esa esa documentación y la tercera fase del de nuestro rol de curador de contenidos que sería el sería en este caso la de distribuir esa información el objetivo realmente de la distribución nuestra en la universidad es que nosotros podamos distribuir o difundir esa información para nuestros alumnos que en este caso sería o nuestro educa o nuestro curso de classroom pero dentro de este trabajo de elaboración de contenido uno por ejemplo puede ser que se dé el caso de que necesite un contenido de tipo mapa mental por ejemplo entonces nosotros en cierta manera lo que hicimos fue recomendar uno de una de las tantas herramientas para realizar mapa mental o de repente uno tenga la necesidad de hacer su propio su propia imagen por ejemplo entonces puede utilizar un cartel para eso recomendamos easily por ejemplo y utilizar en este caso imágenes libres por ejemplo imágenes bajadas de pixabay o imágenes bajadas de flaticón o imágenes del tipo creativo como que nosotros podemos descargar desde desde google en este caso en la facultad politécnica hay un montón de carreras y dentro de esa carrera hay un montón de en este caso en asignaturas también hay ciertas herramientas como para grabar podcast por ejemplo o esta herramienta para crear un avatar dentro de un curso por ejemplo o dentro en este caso de boqui estas herramientas de boqui estas herramientas van bien más para esas asignaturas de idiomas por ejemplo para poder aprender inglés o para poder aprender en este caso francés por ejemplo en boqui uno puede seleccionar el idioma y de acuerdo a eso el avatar te va hablando en ese idioma entonces son ciertas herramientas nada más que nosotros les mostramos a ustedes y ustedes y ustedes con su rol de curador de contenidos van a van a poder identificar cuál de estas herramientas le va a ser útil y cuál de estas herramientas no le va a ser útil a ustedes ok de repente alguien en el siguiente curso que viene con con marcelina por ejemplo van a trabajar en crear sus propios vídeos y va a haber un cierto grupo de docentes seguramente que van a querer enriquecer su vídeo por ejemplo entonces nosotros ofrecemos una de las tantas herramientas que sirven para crear vídeos interactivos que en este caso es el h5p entonces uno crea su vídeo si posteriormente con marcelina y luego le pone preguntas de tipo verdadero falso o multi selección le puede agregar imágenes entonces uno si quiere trabajar con este tipo de materiales dentro de su curso lo utiliza si no simplemente lo descarta ese es un poco el objetivo de esta parte del curso y esta parte del curso es decir bueno está muy bien lo que hizo miguel mostró pero cómo fue que él realmente trajo eso digamos ese enlace desde facebook hasta educa por ejemplo entonces mi idea un poco es mostrarles cómo fue que yo diseñé prácticamente este curso y si ustedes de repente quieren trabajar utilizando redes sociales por ejemplo facebook o twitter como comunidad virtual de aprendizaje entonces muestro cómo lo hice si ustedes no van a trabajar así pues simplemente dicen a mí esto no me interesa y no hay ningún problema ok acá mostré cómo hice cómo creer el grupo en el facebook como lo enlace con educa y acá solamente mostré cómo creer una página dentro de educa y dentro de esa página utilice el vídeo que creé acá con mi vídeo interactivo en h5p y mostré una de las tantas formas de utilizar digamos esa herramientas dentro de mi curso y lo otro un poco para romper el hielo fue mostrar que a mí me fue útil en este caso utilizar mi avatar de boqui en la presentación de en el foro de presentaciones y en este caso mi enlace en podomatic del audio que estuve grabando es solamente eso está un poco cargado sí pero ustedes van a saber de la lista de herramientas que nosotros les planteamos cuál le va a ser útil y cuál no les va a ser útil y de acuerdo a eso entonces van a ir digamos enriqueciendo también su curso en cuanto a las actividades de la primera semana hay dos actividades voluntarias una que es la de buscar dentro de nuestro pack de la una si yo sé que muchos conocen el opac y también sé que muchos no conocen el opac entonces uno muchas veces de repente puede que necesite un libro dentro de para utilizar con sus alumnos pero que de repente ese libro haya dos tres nada más en la biblioteca entonces uno puede entrar dentro de los packs y ver si ese libro no se encuentra dentro de otras unidades académicas por ejemplo en la biblioteca del rectorado y decirle a sus alumnos si ustedes no encuentran el libro en la biblioteca ese libro está en el rectorado y lo otro en este caso sería la búsqueda avanzada de información con google es solamente para conocer alguna de las técnicas que uno puede utilizar por ejemplo para buscar un archivo solamente en pdf o un archivo en powerpoint una imagen libre de usar un video libre de usar y buscar por ejemplo si yo quiero buscar una información solamente dentro del sitio por punto una punto p y bueno pues hay un ejemplo ahí en cuanto a las tareas en este caso obligatoria la presentación vamos súper bien yo creo que acá no hay prácticamente nada que que conversar y acá en la en cuanto a la distribución de la tarea a dos que es la tarea obligatoria a dos entonces este sí un poco hay que hay que analizar verdad cómo plantearíamos esto nosotros optamos por por google académico en este caso porque google académico es digamos que es de libre acceso en este momento teniendo en cuenta que si pedíamos en una base de datos tipo web of science por ejemplo o de otra base de datos de tipo y triple por ejemplo que está dentro de lo que sería 5 como les comenté uno puede tardar como mínimo 72 horas inclusive tarda más y si pedíamos buscar información dentro de esa base de datos posiblemente no todos iban a poder tener acceso digamos a esa base de datos entonces optamos por por lo más sencillo pero también es una herramienta muy útil para poder digamos realizar nuestras búsquedas y acá lo que pide en este caso es dentro estoy dentro de la tarea ahora dentro de la tarea a dos lo que pide es crear una cuenta básica dentro de esta herramienta evernote y crear una libreta dentro de ella yo ya tengo mi cuenta creada y hay un vídeo en este caso dentro del curso donde muestra cómo se trabaja con esta herramienta herramienta entonces lo único que hacemos acá es ingresar dentro del evernote una vez que tengamos nuestra nuestra cuenta en este caso y este y agregar una libreta ahí para después compartir esa libreta con nuestro tutor eso más bien lo que pide dentro de esta actividad digamos en la primera parte de esta actividad y para ello simplemente nos vamos a atacar acá donde están nuestras libretas y ahí le podemos poner podemos crear una nueva libreta sin 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 problemas acá acá crear nueva libreta y luego dentro de esa libreta dentro de esa libreta ir agregando lo que nosotros encontremos digamos dentro dentro de la red entonces esa sería la primera parte de lo que pide en en cuanto a la tarea luego nos pide ingresar dentro del escolar del google escolar o el google académico y dentro de este google académico ustedes saben que pueden acá crear un usuario si es el mismo usuario de google en este caso de gmail y realizar una búsqueda básica por ejemplo del el de ingeniería de software entonces fíjense que acá por ejemplo al buscar yo un libro de ingeniería de software yo ya tengo un libro completo acá en este caso que es el de ingeniería de software y este libro yo tranquilamente lo puedo usar en este caso porque es porque este libro acá me indica que está en pdf este libro está publicado acá entonces yo este libro sin inconveniente debería de poder en este caso obtener el enlace que está acá adentro fíjense que está acá en y puedo hacer una referencia con una url por ejemplo dentro de de dentro de mi curso acá también en este libro completo de ingeniería de software que nosotros utilizamos por ejemplo y esto yo obviamente no tengo los derechos para utilizar este libro directamente si dentro de mi curso no lo debería de descargar en pdf por ejemplo y en este caso alzar a educa pero yo puedo obtener por ejemplo este enlace esta url y a partir de ahí entonces compartir en mi curso y bueno los alumnos después de mi curso pueden buscar el libro de ingeniería de software y en este caso la séptima edición esto está publicado en academia.edu y lo pueden usar y acá en este caso yo tengo una aplicación que se llama el clipper de evernote y desde acá mismo yo puedo en este caso enviar esto a mi libreta en este caso la libreta a dos que yo creé hace un rato yo le digo que quiero que me guarde esta captura y bueno ahí ir guardando también esto esta información o puedo descargar descargar este libro en este caso y posteriormente entrar hasta evernote y este alzar ese libro ahí en mi cuenta eso también lo puedo hacer y no debería ser inconveniente digamos a eso en cuanto a a la solicitud que hay acá pide indicar en la búsqueda básica cuántos resultados se obtuvo y después creo que pedía también donde encontrar la cita entonces acá está la cita acá en esta opción está la cita y acá está en formato a para pedir entonces uno ya tiene para su referencia bibliográfica desde ahí en formato APA lo puede seleccionar y utilizar sin ningún problema entonces la tarea en sí es eso es lo que pide hacer una búsqueda básica luego hacer una búsqueda avanzada acá para acotar en este caso nuestro término de nuestro resultado entonces la búsqueda avanzada se hace acá y ahí uno puede agregar en este caso indicar el nombre del autor o el nombre de la revista y posiblemente el resultado que obtenga va a ser mucho menor porque la búsqueda es mucho más específica dentro del dentro del google escolar acá también nos indica que este libro por ejemplo fue citado cinco mil quinientos treinta veces eso es un indicador de que el libro es muy bueno y nada así nosotros tenemos nuestra cuenta desde acá también nosotros podemos guardar este libro dentro de nuestra biblioteca de de google escolar en este caso entonces básicamente eso es lo que está pidiendo conseguir esos datos para después acá pide el formato APA para después publicarlo dentro del de esta de esta tarea así acá nos indica cómo crear un ejemplo nada más se hace clic acá en la libreta se crea la carpeta o si es que no está creada se crea y luego se le da en compartir a la carpeta entonces acá yo tengo mi libreta estoy en Evernote acá y acá yo le digo la parte donde dice compartir con tu con tu tutor entonces le digo quiero compartir esta libreta y acá entonces yo pongo a quien a quien le voy a compartir esto entonces por ejemplo le quiero compartir a este usuario verdad asumo que ese es lo que me está pidiendo y simplemente le doy enviar yo ya recibí varias en este caso tres cuatro por ahí ya recibí el día de hoy archivos que ya fueron compartidos conmigo en este caso desde la cuenta de los de los de los participantes del curso y una vez que se tenga todo esto en este caso entonces se alzan esos datos dentro de la actividad y ahí termina la actividad pero para esta actividad lo que nosotros sugerimos siempre es en el apoyo que ustedes pueden consultar ahí están los videos donde muestran cómo cómo se consigue digamos realizar las búsquedas dentro de esta base de datos básicamente es eso no sé si hay alguna consulta con respecto a esta actividad o si les parece interesante de repente muchos ya trabajan así de repente les es muy fácil pero como es la primera semana tampoco queremos abusar demasiado no sé si tienen alguna alguna consulta no sé si tienen alguna opinión si quieren comentarnos algo yo creo que prácticamente les presenté el curso hasta las cinco de la tarde distribuí todos los participantes porque cada día entra más participantes más participantes y prácticamente todos ya están en su grupo si por ahí no están en el grupo son los que entraron después de las cinco de la tarde no sé si hay alguna consulta profesor Miguel hola profesor Richard te saluda no sé si me están escuchando yo por lo menos sí te escuchamos profesor perfectamente yo quiero hacerle la consulta por el tema de la plataforma psico especialmente donde nosotros estaríamos adquiriendo información sobre artículos científicos si yo todavía no llegué a ver estos vídeos tutoriales sobre este ejercicio a dos que es de carácter obligatorio ahora pero entiendo de que esta plataforma del conacyt más o menos tiene un plazo de 72 horas para que sea creada verdad entonces también lo que he visto también acá es que dijiste que es para la web social verdad este Evernote o Mendeleida si es que no me equivoco verdad pero para tener Evernote sí Evernote sí estoy leyendo dice que nos permite almacenar hasta 60 megas de información dice verdad pero también nosotros tenemos que descargar eso me imagino verdad porque justamente también decía de que hasta 10 gigas algunos tienen como para poder descargar no sé si me podrías corregir en esa parte profesor porque discúlpeme no soy del sector de informática no 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 es que justamente estamos para eso sí bueno con respecto a a Evernote te permite almacenar 60 megas por mes ok en un mes no podés sobrepasar 60 megas porque si no tenés que comprar digamos otra cuenta que ya no es gratis o sea tiene tiene un creo que son 10 dólares más o menos sí justamente sí sí porque he visto que 7 días más o menos gratis te estaba diciendo acá que te dan no 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 vos podés tener Evernote la versión free sin problemas pero la única condición es que hasta 60 megas mensuales podés agregarle eso nada más yo Evernote lo tengo hace muchísimo tiempo con respecto a con respecto a con respecto a SICO con respecto a SICO no pedimos que se busque dentro de SICO en este caso porque tuvimos en cuenta las 72 horas por eso pedimos buscar dentro de Google Scholar los artículos y los libros en este caso o toda aquella información que le va a ser útil a ustedes excelente también es importante consultarle un poco con relación a lo que hablaste sobre lo que es en nuestras redes sociales verdad para que nosotros podamos como diría compartir la información a través de Facebook o a través de Twitter tendríamos que nosotros tener alguna cuenta institucional de Facebook o directamente con nuestros con nuestras cuentas personales podríamos acceder a eso la verdad es que la cuenta tuya del Facebook es poder usar tanto la cuenta institucional como la cuenta digamos normal que vos tenés en mi caso yo lo uso con mi Gmail normal y donde nosotros publicamos es un grupo cerrado profesor no es un espacio en el cual todos van a poder entrar y ver tu publicación un poco el objetivo nuestro es yo hago mi trabajo yo publico mi trabajo con mis pares que en este caso son ustedes y que ustedes puedan evaluar ese trabajo y que me digan che Miguel es bueno tu trabajo o Miguel te faltó esto me podés comentar eso sin ningún inconveniente porque muchas veces y eso en eso me suelen ayudar Juan Carlos me suele ayudar este el profesor Rubén también me dice muy bueno tu material Miguel pero tuviste errores acá, 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 acá y acá ok y entonces yo que hago empiezo a anotar empiezo a anotar y después me voy y empiezo a corregir eso porque estamos en una época en la cual todos los cursos yo este curso sinceramente lo saqué en 22 días y el curso de Classroom lo saqué en 22 días también entonces cuando uno está trabajando bajo mucha presión en este caso se le escapan ciertas cosas y ahí es donde viene la ayuda de la comunidad donde dice che Miguel acá te faltó esto o acá por qué no consideraste eso entonces para la siguiente versión de mi material eso ya lo corrijo y tomo de buena manera tu indicación y agrego eso y voy enriqueciendo mi material yo todo si ustedes miran todo lo que publiqué en el grupo cerrado del Facebook que para nosotros es una comunidad virtual de aprendizaje donde todos vamos a aprender de todos donde sus comentarios van a ser muy útiles para mí entonces yo todo mi material lo estoy publicando con en este caso con licencias libres de tipo Creative Commons para que ustedes después lo puedan usar sin ningún problema ¿verdad? solamente esperando que ustedes dijeron que una parte del material que estoy presentando lo tomé de la diapositiva o del material de Miguel Recalde es lo único que espero Sí profesor te agradezco justamente tu acotación como decía también que por ejemplo el Facebook ustedes saben que es algo un tema un paréntesis aparte como se dice ¿verdad? y entiendo de que lo que nosotros tendríamos al unirnos sería algo netamente académico ¿verdad? donde existen de repente informaciones que son de interés general ¿verdad? también le iba a consultar porque usted había hablado de de informaciones que podemos adquirir a través de la biblioteca de la facultad politécnica ¿verdad? yo le digo ¿verdad? como funcionario del rectorado de la UNA y acá también el profesor Bracho el licenciado Vicente Bracho me podrí corregir ¿verdad? que es mi compañero de trabajo también nosotros tenemos que tener también un usuario y y una clave de acceso que te facilitan los compañeros de la biblioteca central para acceder a la información yo no sé si por lo menos en la facultad politécnica nunca requerí de una información a través de la virtualidad no sé si de repente usted maneja alguna información de que también sucedería lo mismo en la facultad politécnica como para que yo pueda adquirir información ¿verdad? al respecto la verdad desconozco Richard no te quiero mentir pero si está en el OPAC de la Universidad Nacional donde un espacio donde uno puede consultar por ejemplo qué libro hay en la facultad de ciencia médica que es filial Santa Rosa por ejemplo yo puedo entrar en el OPAC seleccionar facultad de ciencia médica filial Santa Rosa poner el término de búsqueda de un libro y me va a indicar si ese libro está o no está en esa facultad o si yo quiero saber por ejemplo si hay un libro dentro de la facultad de veterinaria en su biblioteca entonces yo dentro de los PAC y en el OPAC me dice hay tal, tal, tal libro dentro de esa biblioteca o no hay esa información es lo que uno obtiene solo obtiene información no es que obtiene para descargar el libro por ejemplo pero no hace falta ningún usuario y ninguna contraseña para acceder a esa información profesor excelente por último cuando hablamos de Google Schuller Schuller usted me anda corregir la palabra tranquilo es un Google académico ¿verdad? sí ¿cómo? es Google académico es un Google sí es un Google académico para que nosotros vamos a acceder a las clasificaciones de los investigadores ¿verdad? mediante palabras y claves y claves gratuitos dice ¿verdad? perfiles de los investigadores también ¿verdad? sí solamente nosotros podemos acceder a estos datos a través de Google Chrome porque yo justamente hace o sea suelo usar los dos Google pero el Google Chrome solamente me da la posibilidad de inclusive acceder a las videoconferencias ¿verdad? consulto no el Scholar lo que te permite es si sos investigador vos puedes crear tu perfil de investigador y dentro del Scholar vos puedes publicar también tus artículos científicos ofrecer eso a la comunidad y ellos pues lo pueden descargar normalmente los que publican ahí son así tipo preprint los artículos los propios dueños del artículo digamos y ahí si obtenes el índice H del autor obtener en este caso cuántas veces fue citado ese libro obtenes en este caso también la bibliografía en formato APA MLA y en formato ISO según recuerdo pero también te permite guardar también en tu cuenta de Gmail porque está relacionado todo está relacionado con el Gmail pero si querés buscar información sobre un autor y sobre sobre las mejores revistas y compañías esa información está más dentro del SICO que dentro del Scholar ahí en 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 donde hay ese tipo de información más más precisa en 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 la en 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 la en la muchas gracias profesor muy clara la respuesta esta gracias yo tengo una pregunta profe Miguel si profesor te escucho para la tarea A2 si la tarea obligatoria A2 de este curso si me aparece en un lugar restringido no disponible hasta que se pertenezca al grupo de fulano de tal pero inmediatamente abajo tengo la misma tarea donde si podría yo entrar a trabajar con ella entonces me causa una confusión porque es como que la misma tarea la tengo dos veces debería 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 tu caso a ver si de repente no estás en dos grupos profesor pero en realidad Roberto leiva si pues no 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 te quiero mentir si estás en dos grupos verdad pero en teoría a ver si esto está acá a ver si puedo mostrar solamente debería de poder ver de poder acceder a uno no a más de un grupo están es como que confunde un poco también eso ya me había ya me habían comentado eso y tuve que enviarle el enlace del grupo porque de la forma como aparece es un tanto confunde un poquitito y yo estoy ahora con un usuario fíjate que esta parte de la en este caso de la tarea A2 que corresponde al grupo de mi querido amigo Miguel Tellez está restringido para mí entonces el nombre de la tarea está acá y debajo está el grupo al cual pertenece pero en este caso este usuario de prueba acá Pepito que todos nosotros usamos acá me indica que este grupo este es el único que está disponible para mí el de José no puedo entrar porque ese es un grupo restringido donde están otros compañeros pero el único a quien yo puedo el único grupo donde yo pertenezco es acá y ahí al entrar yo voy a poder ver dentro del grupo quién es mi tutor designado ahora soy Pepito o profesor Roberto entonces entro acá y veo que mi tutor designado es Miguel Recalde y con Miguel Recalde yo tengo que compartir en este caso mi libreta ¿se entiende más o menos profe? perfectamente porque exactamente el mismo caso que estoy teniendo del que usted mostró aquí en la pantalla muchas gracias estamos para eso profe gracias por aclararnos también porque el inconveniente que de repente vos tengas puede ser que sea el mismo inconveniente que estén teniendo los otros así que te agradezco mucho tu pregunta bien no sé si hay una otra pregunta le quiero presentar ahora a mi tutor ahí está Vicente por lo menos que salude un poquitito Vicente después no sé si están mis otros tutores ahí Miguel no sé si pueden activar ahí sus sus cámaras está está también si por favor ahí está Miguel él también me está apoyando en este curso la verdad que todos nos estamos apoyando buenas tardes buenas tardes ¿cómo estamos? bien estoy con la profe Lidovina muchas gracias profe por la ayuda encantada súper encantada ya les digo a los 27 que están conmigo que vamos a ser súper grupo buenas tardes ahí está Julio Julio Caballero a las órdenes buenas tardes yo soy Edgar Maldonado van a tener un grupo conmigo bienvenidos a todos bienvenidos profesores yo soy profesor buenas tardes profes Vicente Bracho les saluda del departamento de gestión y bueno esperemos aprender también yo me sumo al reaprendizaje buenas tardes soy Gloria Frete también voy a estar trabajando con ustedes bienvenidos bueno creo que este es el equipo con el cual estamos en la videoconferencia está mi otro compañero también está José acá estamos ahí está José con nosotros y bueno perdón recién leí recién leí un comentario de la profesora Juana está diciendo cómo yo puedo saber con quién estoy quién es mi tutor este como para que ellos puedan ver la distribución de con quiénes están básicamente dentro del curso a ver acá yo me puedo ir a participar antes voy a voy a mirar un poco porque sinceramente estoy muy acostumbrado a trabajar desde el punto de vista desde el punto de vista docente y muy poco suelo trabajar desde el punto de vista alumno pero si yo me voy a participantes yo les puedo ver acá a María Noelia que está dentro de mi grupo fíjense que yo soy Pepito ahora pero como Pepito me voy a participantes y veo que mis compañeros de grupo que yo estoy dentro del grupo de Miguel Recalde y que mis compañeros de equipo en este caso de grupo es Noelia María Mario Arevalo acá está María Griselda Arce está la profe Arce está Mario Arevalo y bueno acá yo puedo consultar quién es mi tutor y aparte de eso quiénes son mis compañeros de grupo profe super esa es la respuesta para profe Juana Martínez yo tengo acá es más de cuenta ya imprimí la lista ando así con mi listita los 27 y ya le tengo así súper cerquita a todos verdad hasta quería llamar lista ya yo bien no sé si hay una otra consulta ahí está ahí está Zulma Zulma falta presentarse Zulma adelante Zulma no quería saludar nomás a los profes buenas noches profesores también voy a estar compartiendo este espacio con ustedes bien y este es nuestro equipo estimados participantes vamos a estar atentos a todas sus consultas vamos a tratar de apoyarles en lo que se pueda dentro del curso y bueno vamos a estar trabajando entre todos les invitamos no es obligatorio sí pero les invitamos a todas aquellas personas que quieran compartir con nosotros sus trabajos que son le vamos a esperar en este caso nuestra comunidad acá está el twitter en este caso si alguien quiere publicar por ejemplo estoy dentro de la reunión de profesores estoy compartiendo una videoconferencia vía twitter entonces pueden entrar acá y comentar eso y el hashtag ya está ahí disponible para ustedes entonces simplemente pueden ingresar desde acá y el hashtag ya está lo tiro al twitter sí ahora si quieren les invitamos no es obligatorio porque ya algunos también me dijeron yo no tengo redes sociales genial no hay ningún problema no hay ninguna obligación para eso pero ahí está el enlace al grupo de facebook donde muchos de los colegas ya están publicando su audio su boqui o de repente están publicando ya también algunos que otros materiales que consideran va a ser útil en este caso a nuestra comunidad virtual de aprendizaje entonces esta es nuestra comunidad obviamente como toda comunidad tiene sus reglas entonces también le solicitamos al administrador la admisión dentro de esta comunidad y a partir de ahí entonces eso yo normalmente lo manejo en el celular un ratito le damos le aceptamos a nadie se le rechaza obviamente y bueno esta es la comunidad donde están compartiendo ustedes pueden escuchar su presentación en este caso del compañero y bueno ponerle un me gusta ahí está el profesor corrales también y ahí estaba la profesora Elena está un montón de gente que ya están publicando acá y bueno esperamos que pueda también ustedes compartir con nosotros todos los materiales que vayan creando dentro del curso profe Miguel solamente quiero acotar mi sincera primera mi gratitud hacia tu persona y felicitarte por este brillante trabajo esto no es cosa fácil ahora que estamos en el tiempo de trabajar en casa yo creo que y no quiero decir solamente las mujeres pero a las mujeres nos cuesta el doble estar conectadas ser ama de casa mamá y todo eso el rol de todo un poco y cuesta mucho yo creo que ahora se está valorando realmente lo que es el trabajo a distancia y esto no es fácil y decirle a todos aquellos profesores que a quienes por ejemplo a nosotros nos dan una lista a quienes vamos a estar ayudando que todos vamos a aprender yo estoy aprendiendo muchísimo y que los tengan un poquitito de paciencia de repente van a haber cosas que no vamos a poder enseguida responder pero le vamos a estar hinchando de vuelta a Miguel para que él nos diga cómo ayudarle a esos profesores que necesitan y bueno deciden simplemente que nos pongamos las pilas de esto creo que vamos a aprender muchísimo y va a ser todo para el mejor provecho de nuestros estudiantes y de nosotros mismos en nuestra querida Politécnica Profe Miguel Gracias Sí, yo la palabra también Miguel cuando Yo quería decirte en parte mía Bernadita Anaíso yo quería decirte que gracias a los videos de ustedes uno se da cuenta cómo se puede transmitir en dos minutos en cinco minutos cuando que la gente al inicio de todo esto en particular mío yo solamente participé siempre como alumna nunca participé como docente en aula virtual sí como alumna ¿verdad? y me encanta la forma que ustedes hacen porque eso permite que uno exclusivamente lo que no entendió vuelva a ver el video de dos o tres minutos tantas veces para entender no estar buscando en un video larguísimo que parte era la que no entendiste ¿verdad? entonces inclusive yo le cuento ¿verdad? que como ustedes publican muchos estos videos en YouTube ¿verdad? entonces yo le estoy informando a colegas de otras universidades de otras facultades de la UNA y de otras universidades y me dicen son geniales porque son específicos precisos cortos y es lo que uno necesita como dice la profe Lidudina cuando el tiempo es escaso yo de mi parte es enorme lo que he aprendido ¿verdad? mis hijos ya se ríen porque estoy 10 horas en la computadora ¿verdad? pero realmente es apasionante cuando uno empieza a ver la flexibilidad de esto aunque no se establezca precisamente como exclusivo a distancia creo que va a ser una herramienta muy muy buena para poder nivelar todas las secciones de una misma materia yo de mi parte al menos estoy muy agradecida muchas gracias muchas gracias profesora María Bernadita profe te escuchamos pido la palabra después profe mío bueno muy buenas tardes nada más Miguel quería hablar porque tengo que retirarme por una cuestión particular celebrar realmente esta reunión y felicitarte a vos por tu trabajo la verdad que estamos para ayudarte pero vos sos el comandante del equipo ¿verdad? no puedo así que entonces mi saludo a todos los colegas profesores amigos que veo acá en esta en esta reunión y a mi grupo que vaya viendo para ir haciendo las tareas vamos a estar siempre en contacto y una vez más congratular y celebrar este tipo de reuniones que tal vez es una de las primeras pero estoy muy seguro que no va a ser la última así que agradecido a todos y que tengan una muy buena noche y buen fin de semana gracias si si profe Miguel un comentario y una consulta también soy Pedro Galván también de la facultad el curso realmente así como dijo la profe Fernaldita realmente excelente sobre todo verdad es mucho más fácil para nosotros estos videos tutoriales que estar leyendo por ejemplo cuando uno no tiene tiempo verdad porque si no uno pasa días enteros ahí mirando todo es interesante mi consulta sería de que realmente qué pasa en nuestro caso particular tenemos plazo realmente muy corto para salir ya con la clase virtual verdad que de hecho ayer tuvimos con la profe Marcelina también el curso y el recano de que en dos meses tenemos que sacar el curso acomode y hay un conflicto ahí no sería una infoxicación sino una saturación de tareas verdad y a veces uno quiere hacer bien pero eso demanda mucho tiempo sobre todo si quiere utilizar las nuevas herramientas verdad que todo es muy interesante ojalá que esto hayamos comenzado hace un año atrás verdad porque hubiésemos ya hoy estado en nuestra situación sin embargo es un buen sistema de screening como para que uno pueda ir eligiendo verdad de acuerdo a cada materia y a cada tema que va a desarrollar cuál es la herramienta ideal verdad y al menos uno tiene un antecedente de dónde buscar verdad y ojalá que esto se pueda mantener verdad más que todo verdad porque yo creo que no vamos a aprender todo en una semana ni en dos semanas sino la oportunidad de seguir consultando verdad los tipos de herramientas y quién nos puede ayudar y orientar al menos verdad que eso es lo más valioso creo que que es lo que se constituyó en este grupo verdad y felicitarle verdad el grupo que está poniendo el hombro para esto verdad y adelante gracias profe nosotros Miguel si si profesor yo también quería agregar un poquito lo que decía acá mi querido compañero profesor Galván realmente yo quiero felicitarte realmente porque sos prácticamente el comandante más soleni verdad de la informática verdad porque esa esa es la verdad esa es la realidad cada vez que me acerqué a vos ahí en el departamento del learning te veía con la computadora con 20 mil cosas y aún así tenías paciencia para atenderme verdad y es muy loable el trabajo que estás haciendo realmente y coincido con el profesor Galván también de que muchas veces nosotros yo particularmente estoy en el área técnica y soy ingeniero en electricidad y muchas veces me cuesta de repente manejar las plataformas verdad pero gracias a tus videos tutoriales gracias al equipo de trabajo que ustedes están teniendo nosotros es como si fuera que estamos viendo un dibujito animado lo estamos aprendiendo de una forma rápida pero sí es importante tener en cuenta el tiempo también de que le dediquemos a lo que estamos desarrollando porque realmente como le estoy diciendo todos estamos poniendo nuestro granito de arena por algo que de repente tampoco nosotros no pensábamos que íbamos a tener este inconveniente de la pandemia pero sí resalto el trabajo que ustedes están haciendo compañeros y realmente les felicito y lo único que hay que acompañemos nosotros la causa realmente y estamos orgullosos yo por lo menos estoy muy orgulloso del equipo de trabajo que son ustedes que están ahí al frente hacernos aprender algo que realmente para nosotros nos va a servir para toda la vida también así que profesor Miguel celebro esto y vamos a acompañar hasta que y sigamos manteniendo justamente el prestigio al nivel académico de la facultad politécnica dale muchas gracias en serio pero detrás de yo solamente soy uno más ahí de e-learning nosotros tenemos nuestro equipo de trabajo y lo único que hacemos con este tipo de curso es mostrarles un poquitito algunas de las herramientas hay cientos de herramientas y ustedes en todo momento quiero que sepan esto se pueden acercar a nosotros dentro del departamento de e-learning nosotros estamos para apoyarla a ustedes siempre estuvimos ahí para apoyarla y siempre vamos a estar para apoyarla a ustedes en cuanto a herramientas TIC se refiere a verdad creo que en este tiempo realmente se ve un poco más nuestro trabajo antes estábamos un poco escondiditos pero ahora por el momento por el cual estamos pasando entonces de repente se ve un poco nuestro trabajo por ejemplo que nosotros lo veníamos haciendo ya desde varios años todos los cursos que ya con la cual nosotros estuvimos trabajando pero ahora sí nos toca la oportunidad de trabajar en conjunto pero dentro del departamento hay un montón de tutores está una jefa que es la que dirige todo y que es una excelente persona y bueno hay todo un equipo detrás de nosotros de repente nosotros en este momento somos un poco la cara visible pero detrás de nosotros hay un grupo humano fantástico y eso también quiero recalcar no sé si no hay si de repente ya no hay ninguna consulta entonces en honor al tiempo de repente si alguien quiere hablar puede hacerlo ahora o en todo caso entonces lo dejamos acá y comparto después el video dentro del curso para todas aquellas personas que quieran después consultar y mirar un poco cómo se trabaja en este caso la actividad A2 hasta quedamos así entonces posiblemente la otra semana nos reunimos otra vez el viernes para conversar un poco sobre lo que es las actividades de la segunda semana intercambiar nuevamente nuestras ideas y bueno así escuchándole a ustedes yo también voy a poder ir mejorando entonces les agradezco mucho su tiempo sé que todos están con poquísimo tiempo pero agradezco sinceramente el tiempo que le dedicaron para para este encuentro muchísimas gracias hasta luego hasta luego gracias gracias al equipo gracias a todo el equipo a quedarse en las casas gracias profe dale profe alza la lista ya lo hice automático eso lo hago con un plugin chau 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 Gracias. 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 Gracias.